¿Qué tal? Rastados ha tenido un semestre muy malo si se lo compara con aquella alta expectativa que había en un inicio. Aguirre le tendrá que agradecer mucho al título de la CONCACAF, que le han ayudado a evitar un golpazo, pero definitivamente en el balance ese trofeo no alcanza a editar toda la película. Aguirre se la ha pasado justificando con fe de ratas la poca productividad que ha tenido Rastados a lo largo del semestre. Cuando el equipo anduvo bien con esa rachita positiva, bueno, los responsables han sido él, su estilo y los jugadores, pero cuando el equipo entró en un bache profundo con muchas derrotas a cuestas, los responsables también han sido los jugadores, pero los que no están, los lesionados, los convocados o los empeorados. Es decir, a estas alturas uno no espera que Aguirre salga a decir por todos lados que se equivocó o tuvo errores, sino que mínimamente no se los cargue todo al factor aleatorio, en este caso la baja de jugadores, los postes, la poca pondería o la falta de fortuna. Cuestiones que sufren todos los clubes y no es exclusividad solo de Rastados. Aguirre tendrá que analizar fríamente en un acto de sincericidio si realmente su estilo encaja y si sus decisiones son adecuadas. Es mentira también que Rastados sea un equipo rico en fútbol. Lo que sí tiene son jugadores muy bien pagados porque así decidió tabular el club y no necesariamente porque esos jugadores lo valen. Aguirre también llegó al club atraído por un contrato general. Bueno, ahí están las consecuencias. Presumir riqueza montado en un fútbol pobre, corto y autero es igual a poco y nada. Y así como legítimamente Rastados ganó la CONCACAF, legítimamente también se ha ganado a curso el repetitivo.